La querella, fiel a la coherencia desde el punto de vista de la lectura de las pruebas, ha pedido la máxima pena para el matador, un hombre de la fuerza policial, que impuniendo un arma reglamentaria mató por la espalda y estaba alcoholizado, él y el que lo debía controlar, el oficial ayudante. He pedido perpetua para el agente Velarro Bustos y se aplique la figura de violación de deberes de funcionario público para el oficial ayudante. También alcoholizado, que no controló, que miró para otro lado, que no auxilió a la víctima y que lo dejó morir sin convocar a una ambulancia. 12 años para uno, absolución para el otro. ¿Esto qué significa en términos desde su punto de vista? Las posturas han sido diametralmente opuestas de todo. Tienen una función muy difícil el jurado popular y los jueces técnicos. Dice este precedente que sería una vergüenza, que dos policías alcoholizados, uno mate por la espalda, el otro lo consienta no actuando y mire para otro lado y sean premiados, uno con la absolución y el otro con una pena sumamente leve, 12 años de prisión. Mató con un arma reglamentaria. Estaba desarmado el joven que mató, lo mató por la espalda, no había situación de riesgo y no hay ningún tipo de eximente. Gracias por ver el video.